Te imaginabas ahí, entraste, parecía frío, te quedó bollando, ¿cómo fue? La primera pelota que tocaba, me quedó ahí justo el rebote y me pude acomodar y le patié. Fueron muy inteligentes, fue un planteo bárbaro, porque tuvieron la pelota todo el tiempo. Sí, sabíamos que no teníamos que hablarmos locos, que teníamos que jugar también por ahí con la desesperación de ellos, la necesidad. Y bueno, nosotros la verdad que hicimos buen planteo, fuimos inteligentes y eso, bueno, nos dio el triunfo. Jugar con Verón al lado, que manejó los tiempos, me imagino que además le da una tranquilidad bárbara a ustedes. Un lujo, un lujo jugar al lado de Ceba, la verdad que es impresionante. Gracias Mario. Mario Volati.